La Pili, a.k.a. Tu gordita favorita con el young man Oye, mira, el baile va primero Toda la niña, aquí tenemos fuego Yo a ti te dejé pa' luego Y ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? 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 Now, tell me what you care ¿Qué es lo que quieres? 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 Now, tell me what you care Oye, mira, ya me tienes frita Tú no puedes, no me doméstica Te lo digo aquí, a ver si te lo aplica Va a ser la última, mi puerta pica Y ahora yo tengo que hacer mi asunto No nos vamos a ver más, no estamos más juntos Yo tengo que hacer mi asunto No nos vamos a ver más, no estamos más juntos Dios quiera que lo suelte de esta rola Dios quiera que lo suelte de esta guisa Dios quiera, yo lo suelte en todos los sitios Yo, yo, yo pa' pisar, yo bárreme el piso ¿Qué es lo que quieres? 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 ¡Suscríbete al canal!